¡Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes! Y en Midas, en Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-I y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, después de escuchar un par de entrevistas antes del partido, pues ahora sí, vámonos a ver qué es lo que sucedió el fin de semana entre Alebrijes de Oaxaca y los potros de hierro del Atlante. En punto de las 19 horas del pasado sábado, Alebrijes inició su andar en la temporada 2016-2017 del ascenso Vancomer MX. Atlante fue el rival que enfrentaron en la jornada 1 en el tallo tecnológico de Oaxaca. En el primer tiempo, a ambos equipos les costó jugar el balón. Para el minuto 20, Atlante era mejor hasta que Oscar la Serpiente Fernández tomó el balón y disparó de fuera del área. La esférica se desvió y entró a la portería custodiada por Gerardo Ruiz. En el segundo tiempo, los potros intentaron con todo igualar el marcador, pero la ordenada ofensiva de los alebrijes contuvo los embates y al contragolpe tuvieron las llegadas con mayor peligro. En los minutos finales, Atlante buscaría la portería, pero los oaxaqueños fueron mejores. El ingreso de Diego Calderón ayudó a la ofensiva de Alebrijes, no hubo más, y el partido finalizó con victoria por un gol a cero. Al pitazo del árbitro, los más de 8.000 espectadores que asistieron al Estadio del Tecnológico de Oaxaca aplaudieron el accionar del equipo. Con este resultado, el equipo que comanda Mario García Coballes se ubicó en la séptima posición de la tabla general con 3 puntos. Y mañana, el equipo debutará en Copa MX en contra de Murciélagos FC en punto de las 19 horas en el Estadio del Ito. Con imágenes de Abad Lucrecio para MDM Deportes, Jair Toledo. Bueno, antes de continuar platicando de esto, pues hay que preguntar a ver si ya nos tienen algún resultado, cómo va el partido entre Alebrijes y Murciélagos. Esperemos tener el resultado en unos segunditos. Pero sí, así es la situación, cero, cero, ahí está. Cero, cero. Así es la situación, ya séptimo lugar, pero los primeros tres puntos importantes lo decíamos el día de ayer. Y sobre todo, pues por las dudas que había con la juventud de Alebrijes, muchos cambios, muchos movimientos. Ahora, pues esperar que siga como empezó. Sí, exactamente, porque inició con el pie derecho a pesar de que había comentarios negativos, como tú dices, de que eran muy jóvenes, ¿no? Pero pues aquí... Pero ahí se ve, ¿no? Se ve el resultado y como lo comentó también en su momento... Fíjate que, Mario, exactamente, hemos ido a par de entrenamientos de Alebrijes. Y la verdad es que, como aquí lo dijo, así es el señor Mario García, dice, aquí nosotros lo tenemos con todo. Entrenar el que no dé el 100 no va a estar en la cancha. Y pues me parece que los jugadores también están entendiendo lo que quiere su director técnico y pues así que siga, ¿no? Y sí se ve muy, este, estricto, ¿eh? Pues, sí, se ve real, se ve acá. Bueno, la disciplina, ante todo, digo, todo director técnico tiene su disciplina. Pero eso tiene algo, algo, tiene este director técnico que de verdad va a ser funcional para el equipo y lo que él quiere, pues, el director técnico, ¿no? Y se ve el resultado en el primer encuentro. Ahora la Copa MX, ¿no? Ahora la Copa MX, vamos a ver cómo nos va en esta. Y fíjate que si ya dijo Jair Toledo que no hay muchos cambios con el once que ocupó el sábado, quiere decir que va a ir por todas las canicas. Es correcto. Y esperemos que así sea, ¿no? Ahora vamos a ver si es que le alcanza a Alebrijes con el equipo para dos torneos. Es muy complicado, pero, no, ¿por qué no? Así es, ojalá que sí. Quiero mandar un saludo rapidito, supuestamente se puede afectar muchas gracias. Quiero mandar un saludo rápidamente a mi señor padre que también hoy es su cumpleaños. A señor Gustavo Gutiérrez, David Aná, un abrazo, un beso. Papi, te quiero muchísimo y muchísimas felicidades. Doble festejo, qué maravilla, felicidades a tu papá. Muchas gracias. Pues yo me di a la tarea de que en el mediotiempo, en el partido, entrevisté a un aficionado de Alebrijes. Él se llama Julio César, vamos a escucharlo. Amigos de MBM Deportes, ahora me encuentro con Julio César. Y quiero saber, Julio César, ¿cómo te la estás pasando en estos momentos? La verdad, nos la estamos pasando muy, muy, muy bien. El clima está riquísimo, el partido también está muy padre. Somos la afición que siempre está cada 15 días aquí apoyando a los alebrijes. Oye, ¿y ya con un gol? Sí, hombre, ya era necesario después de tanto tiempo de no haber fútbol aquí en Oaxaca, más de dos meses de espera. De alguna forma ya la afición volvió a gritar el gol con esta anotación tan espectacular. Así es, ¿y tú cómo ves el estadio ahora que ya está con butacas, súper cómodo? ¿Cómo lo ves? La verdad, muy cómodo, sobre todo por las butacas. Me tocó venir cuando apenas lo habían inaugurado, las butacas de cemento. Pero ya con estas de plástico son muy, muy, muy cómodas. Y la verdad, pues ampliamente recomendable para que toda la afición de alebrijes venga a apoyar al equipo cada 15 días. Eso es un muy buen mensaje. Y queremos saber también, ¿qué te parecen los uniformes de alebrijes? Mira, los estoy conociendo apenas, pero veo que es en alusión a lo que es la cultura zapoteca. Entonces, se ve muy bonito y la verdad yo creo que sí va a tener mucho, mucho auge y sobre todo muchas ventas para los alebrijes. Así debe ser. ¿Algún último mensaje que quieras enviar? Por favor, aficionado de corazón de alebrijes, te pido que tú vengas, apoyes al equipo y que estés cada 15 días en este estadio tan bonito. Y ojalá el equipo llegue a ascender. Excelente mensaje. Me encanta tu actitud. Así debe de ser. Tenemos que apoyar el fútbol oaxaqueño y, por supuesto, alebrijes de Oaxaca. Nos vemos. ¿Qué tal las palabras de este aficionado, eh? Sí, está bien. La verdad es que... ¿No las has escuchado? No, 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 no. Se desenvolvió padre el amigo, eh. Hay que invitar a la gente y él lo está diciendo y nadie le dijo, oye, invítalo. Nada más simplemente es el mensaje porque qué bonito se ve un estadio cuando está repleto y sobre todo cómo se escucha cuando gritan un gol, ¿no? No, no sé. Entonces hay que... Oye, ya dice el grito. ¿Qué dijo, qué dijo? Sobre todo el grito ese. No, 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 no. Está muy fuerte el grito. La verdad hay que quitarlo, ¿no? Como que ya fue, ¿no? No, no. No, no es un talentador. Pero la verdad es que sí, este aficionado sí se ve que es de corazón, alebrije, como él lo dice. Invita a todos a que no nada más vayan cada 15 días, como dice Pablo, también tiene que ir a los de Copa. A las de Copa. Y si hay doble jornada también, cada ocho días, ¿no? Cada ocho días. La verdad es que hay que apoyar al equipo y pues es fútbol profesional y queremos el ascenso, pues hay que estar junto al equipo. Es correcto, en las buenas y en las malas. Así es, chicos. Continuamos con más. Con muchísimo gusto, Nay, y también te dice la tarea de entrevistar a un aficionado más, Paulino, como él, este, también el fanático del equipo alebrije. Así es que vamos a ver esta entrevista, Nay, al amigo Paulino. Iba solito. Me encuentro aquí con Paulino. ¿Qué onda, Paulino? ¿Cómo has visto hasta estos momentos a Alebrijes de Oaxaca? Ahorita que estamos en el medio tiempo, pero ya metieron un gol, ¿eh? No, pues sí, está muy bien, la verdad. Pues muy, muy padre el gol y pues sí, está chido, ¿eh? ¿Cómo ves al equipo? No, pues está jugando muy bien, la verdad. Pues por eso ya metieron un gol y esperamos que en el segundo tiempo pues sigan metiendo más goles. Ojalá que sí, que así sea. ¿Y cómo ves el estadio ya con butacas y todo? No, pues la verdad sí se ve más bonito, ¿eh? La verdad sí hacía falta y pues sí está muy bien. Y cómodo, ¿no? Sí, la verdad sí, bastante, ya hacía falta. ¿Qué te parece el nuevo uniforme de Alebrijes de Oaxaca? Muy padre, la verdad sí, sí, sí combina. ¿Está chido? Sí, sí. ¿Algún mensaje que quieras enviar? ¿Saludos a la novia o alguien? A mis papás y a mi mamá. Claro que sí, pues un saludo para tus papás y continuamos con más de MVM Deportes. Ya ven, está chido el uniforme, sí combina, dice Paulino, sí combina el uniforme. Ahí está otra entrevista con un aficionado de Alebrijes de Oaxaca. Siguiente, perdón Aya que te interrumpa, tengo ahorita en la línea telefónica al amigo Carlos Spide González. Una disculpa, estamos en vivo en esos momentos. No sé si nos puedas marcar, por favor, aquí al estudio, el teléfono es Nayin. El 205-6300 y con muchísimo gusto aquí todo mundo lo vamos a escuchar y vamos a escuchar sus comentarios. Por favor, amigo Spide González, esperamos su llamada acá en el estudio. Muchísimas gracias. Igual y si gusta, no me cuelgue, por favor. Bueno, continuamos ahora. Sí, ahí es lo que estábamos hablando del amigo Paulino, ¿no? Que dice que combina muy bien los colores del color. Bueno, ahorita, ese día tocó el, la verdad está muy bonito ese negro con naranjita, está muy padre, está muy chido. Y bueno, hoy estamos utilizando el verde, como escuchamos al amigo. Pero la verdad es que cuando ya tienes la playera puesta, todos los colores son bonitos. Tan chidos, ¿no? La verdad, sí. Bueno, yo digo, hay muchos que, bueno, por ejemplo, el azul celeste. No, 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 no. Y el rosa, y la amarilla, su pena. Ah, no, 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 pues por eso lo digo. Como pollito, ¿no? No pasa nada. El azul no te la contiene. Oye, ya entendí del azul. Pero el rosa al americano. Ay, no. Ya entendí del azul que hiciste. Se pasa, ¿no? Yo qué, qué, yo sé que. Ah, está bien, está bien. No, no está chido. No, la verdad es que los tres están bonitos. Obviamente del negro al rosa, pues obviamente muchos van a estar. Es correcto. Y la verdad es que el estadio estuvo, la entrada estuvo, muy tranquila, afuera del estadio. Muy educadamente la gente entró, ¿no? Sí. Había mucha seguridad. Estaba muy ordenada la gente al entrar al estadio. Yo esperaba que llegara más gente que se llenara el estadio. Sin embargo, sí, sí fue suficiente gente. Sin embargo, necesitamos que vaya más. Más del 80%, digo, más de 8,600 aficionados los que estuvieron. Es un estadio de 15,000 fanáticos. Estamos hablando un poquito más de la mitad. De la mitad. Como tal cual, pero, ¿cómo dices, no? Ahí estábamos. Se necesita más, claro. Se necesita más. Y las porras no podían faltar, ¿estás de acuerdo? Ahí estaba la porra Rudy Boyson o de la porra. Rudy Boyson. Rudy Boyson, los que estaban ahí alentando precisamente al equipo de los Alebrijes. La gente muy contenta, muy onchalada. Un juego muy golpeado. Un juego donde vieron bastantes amonestados, tanto por parte de Alebrijes de Oaxaca como el equipo del Atlante. Ahora sí estuvo saque y saque la tarjeta amarilla del árbitro principal. Y dos, tres cosas muy importantes. Hablando de lo que es el aficionado, pues, obviamente, hoy entre semana, a las 7 de la noche, pues, algunos todavía están saliendo del trabajo. Porque hay que recordar que también la directiva del club Alebrijes hizo la promoción con el boleto del sábado. Exacto. Te descontaban la mitad del precio. Entonces, obviamente, por ahí no creo que nada más 4 mil de estos 8 mil fanáticos van a ser válida esta promoción. A lo mejor algunos apenas están entrando. Y como se acostumbra en partidos en tres semanas, hasta después del medio tiempo es que ya se ve. Empiezan a llegar, ¿no? Bueno, pues, esperemos. Tiene toda razón. Así es, público, querido. No le cambie. Continuamos con más aquí en MDM Deportes en Martes de Alebrijes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!